Cuando llego a la tierra Con mi aliento ardoroso Todo surco se agrieta Toda fuente se agota Toda rama se seca Toda flor abre el caliz Como boca sedienta Implorando el rocío Que baña y que refresca Mi aliento va quemando Las hojas y los lirios Pero va madurando Las espigas del trigo Y en todos los hogares Habrá pan bendecido Los árboles se inclinan Casi besar la tierra Buscando en sus entrañas La sabia que renueva Y en la mesa del pobre Y en la mesa del rico Yo pondré mi tesoro ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy el estilo Mi aliento va quemando Las hojas y los lirios Pero va madurando Las espigas del trigo Y en todos los hogares Habrá pan bendecido Habrá pan bendecido Habrá pan bendecido Medecido ¡Gracias!